Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 mi gente Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive y sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 la